Lo que más me ha gustado de Agroespo es que los niños han podido tocar a los animales y la hemos pasado espectacular. ¡Vengan! Me parece interesante y esto hacía falta, realmente nos hacía falta aquí en el Caribe. Lo que más me ha gustado es la muestra agrícola, los animales, han pensado en todo un espacio para compartir en familia. La feria ha estado genial. Es importante este tipo de feria porque permite a los estudiantes vivenciar lo que se da en las aulas de clase. ¡Los invitamos al Caribe! ¡Los invitamos al Caribe!